Vamos todos a gozar Este ritmo que llegó, bailaremos sin parar hasta la fiesta acabar El de un animalito, que será, que será, que será, es color capecito Que será, que será, que será, que tiene cepatitas, también sus antenitas Que mueve sus alitas, también su cabecita, que tiene cepatitas También sus antenitas, que mueve sus alitas, también su cabecita en la cucarachita parta la cucaracha no la dejes escapar parta la cucaracha no la dejes escapar Y viene la carcajada del sax Francisco Ruiz Y nuevamente la partida El cangrejito tropical Ahora mejor que nunca Vamos todos a gozar de este ritmo que llegó Balearemos sin parar hasta la fiesta acabar Vamos todos a gozar de este ritmo que llegó Balearemos sin parar hasta la fiesta acabar Es un animalito Es color cafecito Es de un animalito Es color cafecito Que tiene de patitas, también sus antenitas Que mueve sus alitas, también su cabecita En la cucarachita En la cucarachita En la cucarachita En la cucarachita Hasta la cucaracha no la dejaste escapar Hasta la cucaracha no la dejaste escapar Y nos fuimos Y nos fuimos Con la cucaracha ¡Bravo! ¡Bravo!